bueno vamos a dar el inicio a esta reunión yo estoy muy contenta de estar con ustedes hoy día yo sé que han hecho ya bastantes reuniones y que no he podido estar pero me da un gusto tremendo porque se cierra el año 2024 y de hecho cuando empezamos este trabajo con las familias neuroatípicas o neurodivergentes a principios del año 2024 yo no estoy segura de que teníamos muy claro cuáles eran los objetivos de la comunidad excepto o de este grupo excepto de intercambiar experiencias y poder animarnos unos a otros y yo creo que se ha logrado muchísimo este año estoy muy contenta con el trabajo del equipo de Janet especialmente que ha liderado este ¿cómo llamarlo? Grupo capítulo, no sé todavía Janet ahí tú después me dices pero es un grupo de familias que son parte de la comunidad educadora de Charlotte Mason Iberoamérica y que están en todo el mundo y que tienen alguna experiencia ya sea de los padres de los hijos en perdón estoy admitiendo personas nuevas así que me distraigo con experiencias de neurodiversidad neuro atipicidad y así una experiencia bonita yo yo sé que en general todas las dificultades que se nos presentan en la vida no normalmente no las apreciamos a primera instancia pero después sabemos que el señor todo 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 lo lo maneja el señor en la orquesta él lo permite en su soberanía y en su amor inmenso nosotros confiamos en que en que estamos en sus manos entonces eso yo creo que al final nos lleva a todos a agradecer al señor por cualquier cualquier experiencia que tengamos y y en definitiva las dificultades que tenemos de repente con nuestros hijos o con nosotros mismos de pronto se pueden resolver siempre con la ayuda del señor y y lo más lindo que que yo puedo ver en este grupo es la es el intercambio de experiencias y de ánimo y yo lo veo en el chat que tienen ustedes como se animan entre sí y se intercambian tanta 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 información importante especialmente para nosotros que practicamos la pedagogía de Charlotte Mason y que queremos honrar el nombre del señor Jesús en nuestra en nuestra en nuestra familia encuentro que es una bendición contar con este grupo y es un honor para mí hoy día estar aquí con ustedes acompañarlas un ratito presentar introducir la última reunión del año de este grupo y agradecer especialmente públicamente a Janet por todo su esfuerzo que yo sé que el señor la anima el señor la dirige el señor la guía y en todo vamos aprendiendo juntos así que voy a dejar ahora a Janet para que ella proceda yo creo que al final también se puede compartir la página de Charlotte Mason Español donde tenemos una sección de información para la familia y eso las dejo las dejo ahí las manos seguras de Janet muchas gracias yo estamos muy felices de tenerte en esta noche y de estar concluyendo este año yo como que pensaba vamos a cerrar el año y ya no hay nada más como que se acabó la vida pero no en realidad si el señor quiere y si el señor así lo dispone vamos a seguir trabajando y aprendiendo juntas porque aprendemos las unas de las otras ya yo aquí no soy la experta para nada todas aquí tienen algo que dar todas aquí tienen algo que poder enseñar y que compartir y esta noche algunas de ustedes también nos van a compartir algunos de algunos de sus aprendizajes y de su experiencia a lo largo de este año si no me equivoco comenzamos en mayo y fuimos viendo muchas cosas hasta este momento y cosas que han sido un fundamento para para la edificación ya no se puede construir sin un fundamento es imposible porque si no se desbarata todo se viene abajo y hemos ido teniendo y obteniendo sabiduría ya porque la mujer sabia es la que edifica y y hemos ido poniendo en práctica eso es lo que más cuesta pero lo hemos ido intentando ya porque el que hace el que pone en práctica verdaderamente es ese hombre sabio así que hemos llegado hasta aquí hasta nuestra última reunión de este 2024 y hemos hablado tantas cosas hermosas este año empezamos hablando sobre el apego empezamos hablando también sobre la identidad sobre las emociones que nos compartía Karina de cosas hermosas de cosas maravillosas y hoy tenemos un tema un poquito más confrontacional que un poquito más denso yo le decía recién a Joe que es la voluntad ya porque también es necesario decidir escoger y tomar acción ya no 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 nos vamos a quedar solamente en el yo soy o en el yo me gustaría en el yo quisiera sino que vamos a ser determinantes y vamos a decir yo haré yo voy a hacer lo que debo hacer y la palabra del señor ya nunca hago esto pero sí me gustaría hoy día leerles es un versículo en Deuteronomio capítulo 30 y ahí nos dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Janeth perdón puedes repetir el texto tu micrófono se apagó el micrófono que raro el texto que estamos leyendo para comenzar está en Deuteronomio capítulo 30 ya es el versículo 19 y un poquito del 20 es la última parte del 19 que dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia ¿cómo hacemos esto? el versículo siguiente lo dice amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días todos conocemos el famoso lema de Charlotte Mesa ya creo que es uno de los más conocidos a lo mejor sí conocemos mucho los principios pero este lema esta frase por decir la escalera de que ella decía de San Agustín el yo soy el yo debo el yo puedo y el lo haré pero todo comienza con ese yo soy que es lo que ya vimos la identidad ¿cierto? aquello que tiene que ver con nuestra genética con nuestra personalidad con nuestras cualidades con las virtudes que hay en nosotras con nuestro propósito también pero también con otras cosas que a veces no nos gustan mucho y que son esos apetitos que a veces hay en nuestra vida con esos deseos y afecciones que a veces no son tan buenos con esas emociones que sentimos con nuestra imaginación con nuestro intelecto con nuestra conciencia y con nuestra voluntad con nuestra alma en nuestra alma es ahí donde está la voluntad donde están las emociones el intelecto y todas estas cosas además cierto por supuesto y lo vimos también actuamos de acuerdo a lo que somos ¿ya? nos mueve lo que hay en nuestro interior ¿ya? yo espero que después de esa charla que tuvimos de la identidad muchas hayan podido reconocer y tomar conciencia de quienes somos y de acuerdo a eso ¿cierto? nos movemos accionamos y tomamos las decisiones que tomamos y desde esa conciencia de quienes somos nace el yo debo todo parte con esa identidad ¿cierto? que somos primeramente seres humanos creación de Dios hijas de Dios vimos que nuestra identidad también se relaciona con los demás ¿ya? nadie puede ser por sí solo ¿ya? Dios lo dijo no es bueno que el hombre esté solo necesitamos de los demás para poder también desarrollar esa identidad así que también hay una identidad relacional ¿ya? yo actúo de acuerdo a lo que soy soy hija de Dios por lo tanto yo sé lo que debo hacer y lo haré yo soy una esposa haré lo que me corresponde como esposa yo soy una madre ¿qué es lo que hace una madre? y desde ahí desde esa conciencia nace entonces el yo debo que es ese ese sentido del deber hay certeza yo sé lo que debo hacer quizás muchas veces nos enfrentamos situaciones diarias donde decimos no sé qué hacer es una situación difícil a veces ¿qué hago? y nos quebramos la cabeza ¿qué es lo que realmente debo hacer en esta situación? ¿qué harías tú señor en esta situación? y qué importante es tener la certeza de lo que yo realmente debo decidir en algún momento hablamos también de la disociación en ese mismo tema de la identidad y cuando hay disociación ¿cierto? cuando hay una fragmentación de la conciencia cuando hay una mente dividida lo que la Biblia llama el hombre de doble ánimo ¿ya? el hombre de doble ánimo es un hombre que tiene su conciencia su mente dividida su alma dividida pareciera ser que dentro de nosotros hay una parte que desea algo y otra parte dentro de nosotros mismos que desea otra diferente no sé si les ha pasado con mi alma o a veces tengo un deseo grande de hacer lo que debo hacer pero pareciera que hay otra parte de mí que quisiera hacer lo contrario y eso pasa cuando hay disociación cuando no hay una mente sana sino que hay una mente que muchas veces está fragmentada y qué triste qué triste Yanet de nuevo el micrófono perdón se me silencia automáticamente el micrófono el hombre de doble ánimo lo que hablaba recién es un hombre que tristemente tiene la lealtad dividida nosotros debemos ser leales a uno solo a Dios y un hombre de doble ánimo tiene su lealtad dividida tiene su alma dividida como lo decíamos no sabe qué escoger se enfrenta a una situación y no sabe qué decisión tomar su vida se vuelve totalmente inestable ¿a quién le gusta ser una persona inestable? ¿a quién le gusta pensar sobre nubes? no yo creo que todas queremos un cimiento firme para nuestros pies dice la la palabra del Señor dice así porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra el hombre de doble ánimo de mente dividida y de alma dividida es inconstante en todos sus caminos qué triste es una persona que es inconstante que uno no sabe qué esperar y que él tampoco sabe qué esperar a veces de sí mismo ni qué decisión tomar el hombre de doble ánimo tiene en su vista una cosa él ve fijamente yo esto es lo que quiero pero a la vez está fascinado con otra cosa está fascinado con otra cosa que lo desconcentra que lo aparta de su objetivo de ese blanco perfecto la palabra del señor también le dice a los gálatas oh gálatas insensatos quién nos fascinó para no obedecer a la verdad muchas veces estamos fascinados encantados hechizados con otras cosas que nos desconcentran de ese blanco perfecto más oye esta semana estamos muy muy enfermitas y me dio la tos así que voy a buscar agüita toma agüita entre tanto tú quieres que pasemos a alguien que cuente el testimonio o esperamos un ratito si una mamita pudiera compartir tenemos a Milena a Milena que veo ahí a ver si le damos la oportunidad a ella mientras seguimos con el tema genial ok ¿me escucha? ¿sí? ay bueno es que yo también estoy un poco enferma de la voz mi voz no es así estoy un poco ronca lo siento pero gracias a Dios tengo la oportunidad de estar aquí porque pues yo vivo en China mi nombre es Milena y soy colombiana pero vivo en China junto con mi esposo y mis hijos aquí el señor nos tiene por acá en estos lados cerquita muy cerca entonces aquí ya es de la mañana del viernes allá es jueves en la noche acá es la mañana del viernes bueno pues pues les cuento el antes de conocer a pues yo yo me metí en todo eso conociendo a Janet fue pues la primera que conocí y yo estuve orando le al señor por varios años atrás por hermanas que estuvieran viviendo lo mismo que yo que tuvieran un hijo dentro del espectro autista o específicamente yo decía porque yo veía grupos y todo pero eran personas no creyentes o o personas creyentes trabajando algún método pero no con hijos neurodivergentes yo decía no puedo hablar el mismo idioma porque no me van a entender yo decía no no hay que ser alguien que esté viviendo lo mismo yo dije yo sé que hay mucha gente y yo le oraba al señor que por favor la pusiera para poder compartir y poder aprender y poder aprender cómo están haciendo mi hijo tiene seis años y pues el señor puso en el camino primero el grupo fue en charlos mason de argentina en general y ella me conectó con janet que janet es de chile entonces yo decía guau el señor como estando yo tan lejos en china hace tantas conexiones cómo usa la tecnología cuando pues para bien en este caso entonces yo le decía al señor gracias y pude conocerle y llevo poquito tiempo realmente leyendo el método pero lo que me encanta del grupo es que son hermanas que temen al señor lo aman quieren hacer lo mejor para sus hijos y eso era lo que yo estaba orando y yo lo vi como guau estoy en el señor y todas quieren hacer lo que el señor quiere se basan en su palabra y tienen hijos como el mío entonces me ha animado bastante conociendo ser más intencional ¿no? como mamá con un hijo neurotípico es como qué tengo que hablarle cómo tengo que hablarle en lo que hemos visto el apego la identidad primero yo mi identidad en Cristo cómo se la va a transmito también a mi hijo y cómo ayudarlo a él en todas sus problemáticas que él tiene entonces así ha sido como mi experiencia hasta el momento y aunque llevo poco tiempo conociendo el método lo que me gusta de la metodología porque no es método sino me corrigen es metodología de Charlotte Mason es que ya pues en un lo primero que leí fue que ella también quiere o bueno su base es conocer a Dios ¿no? que el niño desde pequeño conozca a Dios y a través de su experiencia con lo que ve con lo que vive entonces por esa parte también la otra parte que he leído es que ella tiene en cuenta el carácter su voluntad bueno tantas cosas pero hasta donde llevo me ha parecido muy bueno porque no se trata solo de enseñar sino también de su carácter y pues empezando por uno ¿no? y como Dios nos va transformando su carácter a la imagen del Señor Jesús eso era lo que quería compartir gracias no sé quién sigue gracias gracias Milena por notarnos bueno Milena nos hablaba mucho del carácter y justamente el ejercer nuestra voluntad nos ayuda a fortalecer el carácter ya este tema es tan tan importante en nuestra vida y de esto dependen muchas cosas y hablábamos recién cierto de este hombre inestable de este hombre inconstante y Dios no quiere que nosotros seamos inconstantes ni inestables Él quiere y demanda de nosotros que haya certeza en nuestra vida que hay una creencia firme una fe firme y que desde ahí podamos también vivir una decisión certera nos da seguridad y firmeza y es un cimiento estable para nuestra vida mientras que la duda causa inestabilidad y ansiedad ya cuando hay duda en nuestra vida cuando no estamos seguras de algo eso causa ansiedad y la ansiedad es una de las cosas con la que más luchamos las personas neurodivergentes ya es una de las características que se puede incluso transformar en un trastorno pero cuando hay una fe firme cuando hay una certeza en nuestra vida y cuando hay una voluntad firme se va a la ansiedad cuando tenemos certeza de que somos amadas también por Dios porque el amor de Dios echa fuera el temor no hay ansiedad y no hay inestabilidad Charlotte Mason también nos habla vimos el yo soy el yo puedo y ella sigue avanzando en esta escalera en estos peldaños que suben y pasa al yo puedo porque somos responsables solo no solamente de aquello que debemos hacer sino que también somos responsables de aquello que podemos hacer una persona débil puede decir no, no yo eso no puedo hacerlo me es tan difícil es que eso me es imposible es que tú no conoces mi realidad mi realidad es tan difícil esta situación me sobrepasa yo no puedo no puedo hacer lo que de mí se demanda es demasiado difícil yo no puedo no puedo perdonar yo no puedo amar yo no puedo gobernarme o yo no puedo agradar a Dios pero el que es hijo de Dios y el que tiene su Espíritu Santo verdaderamente puede y si no está haciendo lo que tiene que hacer es porque no quiere es tan fácil segunda de Timoteo nos dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio ¿por qué no puedes? ¿por qué a veces decimos no, no puedo? ¿será que hay temor en nuestra vida? ¿que está gobernando en nosotros ese espíritu de temor? ¿a qué tememos? ¿a qué le temes? ¿temes perder una falsa seguridad? ¿eso que has construido temes perderlo? ¿temes poder equivocarte? ¿temes quizás ser expuesta o ser vulnerable? ¿temes ser humillada ser quebrantada temes humillarte quizás temes al castigo no lo sé el temor nos lleva a actuar de manera impulsiva también muchas veces y no nos permite razonar en un momento también lo hablamos ¿cierto? como el temor interrumpe que los estímulos que recibimos a través de los sentidos lleguen hasta nuestro cerebro y hasta nuestro lóbulo frontal para que realmente se pueda razonar y elaborar una respuesta adecuada el temor tiene ese efecto en nuestra vida porque el temor ¿en qué momento es útil? cuando hay una situación extrema que algo que de repente pasó mi hijo va a meter los dedos al enchufe entonces yo ahí no sirve razonar mucho imagínense que yo decir a ver qué podría hacer no, no, no hay momento no hay momento de pensar mucho yo actúo rápido si mi hijo se va a caer si no sé pasa algo en ese momento es cuando debemos actuar quizás más de manera impulsiva o reactiva pero durante el resto del día Dios nos demanda actuar de manera razonable de realmente poder pensar y decir qué es lo que verdaderamente tengo que hacer en esta situación qué es lo que Dios dice de esta situación y qué es lo que Él espera de mí en ese momento tú debes y puedes escoger lo que es bueno y justo y aún en nuestra flaqueza cierto a veces aún en nuestra debilidad porque somos débiles tampoco es que somos súper mujeres fuertes que hacemos siempre lo que es correcto o no yo todos los días hago cosas que no son correctas también me equivoco y soy débil y a veces hay esa flaqueza en mi vida pero el Señor nos sostiene aún en esa debilidad y Él nos dice bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad a veces nos decepcionamos de nosotras mismas y nos frustramos decimos pero cómo caí otra vez en lo mismo cómo otra vez en este mismo hábito y cuando somos débiles y por supuesto que miramos hacia arriba el Señor nos ayuda y nos sostiene y nos levanta Dios dice te ha dado dominio propio para gobernar y dominar aquello que quiere imponerse en nuestra vida porque hay veces cosas que en nuestra vida se quieren imponer usted se conoce a usted misma usted sabe lo que a veces la domina y la gobierna y la lleva a actuar de manera impulsiva y la lleva a hacer aquello que usted no quiere hacer y todo lo que no domines terminará por dominarte este lema yo soy yo debo yo puedo realmente puedo termina aún con una determinación mucho más firme y es lo haré lo haré estoy decidida como les decía al principio no me voy a quedar en el que a mí me gustaría tanto y si fuera posible y qué lindo sería no, no, no lo haré ¿por qué? porque sé quién soy porque sé qué es lo que se espera de mí porque sé qué es lo que debo hacer por lo tanto lo haré esta última frase de este maravilloso lema es una elección firme es una persona que no elude su responsabilidad porque nos encanta eludir nuestra responsabilidad no, esta es una persona que obedece sí, lo haré escojo obedecer escojo agradar a Dios escojo agradar a aquel que me escogió a mí pero debemos tener claro que muchas veces ¿cierto? cada vez que escogemos algo cada vez que decidimos algo y tomamos esa lección es de acuerdo a la que nosotros queremos y deseamos en algún momento y lo conté y ustedes conocen ese testimonio yo no quería ser gritona porque yo por naturaleza como que soy gritona así como que los chilenos también somos un poco gritones y hablamos fuerte entonces yo decía señor yo no quiero ser así gritona y yo escuchaba a esas mujeres de a viva nuestros corazones que yo no sé si ustedes lo han escuchado y decía pero señor mira cómo habla esa hermana y mira cómo hablo yo o sea ¿por qué tengo que hablar así? ayúdame yo no quiero ser gritona y si mi hijo se portan mal yo no les quiero gritar y ayuné muchos días semanas por favor señor ayúdame y el señor me explicó por qué es tan bueno me explicó lo que estaba pasando de dónde surgía todo eso dentro de mí a nivel incluso neurológico qué estaba pasando con mi vida pero algún día me dijo ¿sabes qué Janeth? tú gritas porque quieres gritar y yo así porque yo le decía al señor señor mira grité de nuevo y yo no quería yo no quería gritar y él me dijo sí tú querías gritar porque si no ¿por qué gritaste? si uno hace lo que quiere uno elige y ahí me di cuenta de que ahí fue como la enseñanza completa que me dio Dios sobre lo que me estaba pasando porque no somos excusables hombre no eres excusable ante el señor no puedes decir no es que mira que mi hijo señor que se porta tan mal entonces que yo grito y le echamos la culpa siempre a los demás porque no somos capaces de reconocer que nosotras hemos elegido mal y que nosotras hemos actuado mal y es más fácil excusarnos y hacer responsable a los demás no puedo culpar a nada ni a nadie de mi propia decisión pero hay un solo deseo hay un solo deseo que verdaderamente debe gobernar mi vida y es el deseo de agradar a aquel que me tomó por soldado es agradar a aquel que me escogió a mí cuando ese deseo gobierna mi vida todo está mejor todo va bien y todos los demás deseos nos dice Charlotte Mason solo pasan a ser nuestros siervos y no nuestros amos no nuestros señores ese gobierno pasa es trasladado y mi deseo de agradar a Dios se sobrepone a los demás y todo lo demás yo lo paso a dominar a gobernar recuerden porque lo que no dominamos aquello que no gobernamos nos va a dominar nos va a terminar dominando el que escoge dice Charlotte Mason el que escoge solo por el deseo es un débil y rebelde que fuertes palabras débil el hombre hoy día se jacta el hombre del mundo que son hombres de carácter fuerte ya porque a lo mejor piensan que levantan la voz o porque a lo mejor piensan que se imponen pero ella nos dice que el que escoge solo por el deseo es un débil y rebelde ese hombre no tiene una voluntad libre sino que tiene una voluntad de esclava es por eso que la instrucción es tremendamente importante en esto porque como he de saber yo lo que es bueno y agradable como yo voy a saber lo que verdaderamente es bueno y lo que es malo como el hombre puede realmente saberlo si no es por la instrucción Charles Mason nos dice la conciencia no instruida está abierta a todo impulso de inclinación y está a merced de una mente oscurecida como entonces desarrollamos una conciencia con la capacidad de discernir el bien del mal como desarrollamos esa capacidad y la palabra del Señor nos da la respuesta es impresionante pero Dios tiene todas las respuestas y esta respuesta está en Hebreos 5 primero como lo dije con la instrucción que dice la palabra instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él esa es una un pilar de esto y el otro pilar lo encontramos en Hebreos 5 14 y que nos dice ahí porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez ojo acá para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal los que por el uso lo que no se usa se debilita lo que no se usa se desecha no sirve no no se fortalece no se desarrolla quizás nuestros hijos tienen algún problema algún trastorno del neurodesarrollo hay cosas que nosotros se deben desarrollar hay cosas que nuestros hijos se deben desarrollar pero lo que no se usa no se desarrolla no se fortalece y la palabra del sueño nos dice que debemos ejercitar esto nuestros sentidos deben estar ejercitados por el uso para el discernimiento del bien ni del mal cuando eludimos decisiones debilitamos nuestra personalidad y nuestra voluntad y Charles Mason dice que la indecisión es el mal de esta generación la gente no quiere escoger de hecho me causaba tanta impresión ver a una influencer que ella habla de autismo mucho decía que ella no era ni siquiera capaz de decidir el menú en un restaurante a ese nivel ya de hecho hay un trastorno que tiene que ver con esto con las decisiones o cuando a una persona se le demanda algo y la persona no es capaz de decidir llega a tal extremo esto la indecisión la ansiedad que me puede llegar a causar a mí es tomar una decisión y la voluntad es como un músculo se debe ejercitar se debe usar cuando cuando escogemos hacer cuando escogemos accionar cuando escogemos algo cuando decimos lo haré todo nuestro ser se pone en marcha nuestros sentidos nuestros músculos hay movimiento hay acción hay neurotransmisores que comienzan a funcionar hay emociones que surgen lo vimos se los envía el grupo lo de los neurotransmisores todo esto hace que nosotros accionemos que nos movamos que haya movimiento que haya vida nuestros hijos deben ser instruidos y deben ser entrenados y en tener deben tener una razón entrenada porque no hay nada más irracional es impresionante pero no hay nada más irracional que el pecado cuando pecamos nosotros nos decimos pero como fui tan necia si era era tan obvio como hice algo tan irracional por eso es que la razón debe ser entrenada y nuestros hijos deben aprender la obediencia también y a poner en orden y en sujeción sus deseos ya cuando un niño es chiquitito un bebé por ejemplo el bebé tiene hambre y si usted no le da es capaz de llorar toda la noche si un niño si un bebé tiene un cólico por ejemplo el niño es capaz de llorar toda la noche si a lo mejor algo le picó un bichito y la mamá no se da cuenta el niño puede llorar llorar y llorar él no sabe todavía poner en sujeción sus deseos sus necesidades él lo va a expresar pero a medida que el niño va creciendo va aprendiendo a dominar estas cosas se imaginan que yo con 40 años me pase algo y grite y llore y llore y patale y eso es lo que muchas veces les pasa a nuestros hijos ¿cierto? cuando quizás tienen alguna crisis cuando algo que quizás les molesta pero a poco a poco se espera de ese niño que pueda poner en sujeción sus deseos que pueda desarrollar una conciencia instruida una razón entrenada y pueda expresar lo que le pasa lo que desea lo que necesita ahora algo tan importante que debemos considerar y es que para poder escoger yo debo tener al menos dos opciones o si no no se da la capacidad no se da la oportunidad de que yo realmente pueda escoger para escoger deben haber al menos dos opciones o más Charlotte Mason nos dice que en realidad no escogemos entre una cosa y otra entre dos elementos sino que estamos escogiendo siempre entre dos ideas cuando el niño conoce cuáles son sus opciones él puede realmente escoger ok o sea le decimos al niño escoge lo que es correcto haz lo que es correcto pero esperen el niño sabe realmente lo que es correcto el niño sabe realmente lo que se espera de él porque quizás aún nosotras a veces como les decía al principio no sabemos qué decisión tomar en cierta situación determinada hay situaciones que son más complejas y que a veces más difícil tomar una decisión justa pero el niño no le podemos exigir algo que él no conoce algo que él no sabe el niño debe saber cuáles son sus opciones les pongo un ejemplo muy sencillo por ejemplo si un niño tiene dos caramelos ya tiene dos paletas de dulces el niño verdaderamente sabe que puede compartir el niño te ha visto a ti compartir el niño te ha visto a ti dar tú sabes dar tú sabes compartir ¿por qué le pedimos a nuestros hijos que hagan cosas que nosotras no hacemos? otro ejemplo súper básico sencillo ¿qué pasa cuando el niño es ofendido? cuando viene un amiguito su hermano y le ofende ¿el niño verdaderamente sabe que puede perdonar? ¿el niño te ha visto a ti perdonar? ¿o el niño te ha visto a ti ser rencorosa guardar rencor guardar amargura en tu corazón? ¿el niño te ha visto a ti perdonar o ser vengativa? ¿el niño te ha visto a ti pagar con la misma moneda? ¿cómo el niño realmente o cómo podríamos exigirle al niño que haga lo que debe hacer cuando a nosotras no nos vio hacerlo nunca? ¿cuando el niño durante el día le han sido satisfechas sus necesidades cuando el niño ha recibido todo lo que necesita en ese día ¿el niño sabe que debe y puede agradecer? ¿el niño te ha visto a ti ser agradecida? ¿o te ha visto ser una mujer que se queja todo el tiempo? ¿verdaderamente él sabe la gratitud? ¿qué es lo que es realmente el conocimiento? ¿qué es lo que es realmente saber algo? no es leerlo en un libro es vivirlo cuando el niño tiene falta de algo cuando el niño tiene falta de algún bien cuando él dice mamá necesito esto ¿el niño sabe que puede orar? ¿el niño te ha visto orar? ¿o te ve a ti diciendo mira que me falta esto y por qué la de allá tiene y que yo no tengo o quizás ve en ti envidia o quizás ve en ti tantas cosas o afanarte o entristecerte a veces andamos por la vida afanadas o tristes porque no tenemos lo que necesitamos pero el niño te ha visto a ti orar el niño sabe que él puede doblar sus rodillas y el niño tiene certeza de que su padre celestial dará todo lo que él necesita ¿cómo le estamos mostrando las opciones a nuestro hijo? nosotros estamos esperando que nuestros hijos sean perfectos que tomen las mejores decisiones pero ¿cómo? si no conocen esas opciones quizás el niño se está desbordando porque a lo mejor es lo único que conoce quizás el niño se está quejando porque es lo único que conoce quizás el niño está triste y amargado o incluso depresivo porque es lo único que conoce ¿conoce el niño el otro camino? que quizás a veces es un camino angosto y difícil pero ¿lo conoce? el niño no puede hacer lo que no sabe no puede hacer lo que no conoce y lo que él sabe y lo que él conoce lo ha aprendido de ti y no todo es teoría sí hay momentos en que hay teoría hay momentos en que leemos algo hay momentos en que tenemos información pero no solo es teoría es práctica ¿qué está viendo el niño de nosotras? ¿qué está aprendiendo el niño de nosotras? ¿y cómo fortalecemos en él el sentido del deber? primero con nuestro ejemplo él ya sabe lo que tiene que hacer porque yo veo a mi mamá que es lo que ella hace cuando pasa esto yo veo a mi mamá lo que ella hace cuando está triste cuando mi mamá está triste hace oración cuando está alegre canta alabanza cuando es ofendida ella perdona eso es lo que mi mamá hace y además de eso él sabe que más allá de su genética que más allá del ambiente que más allá de alguna condición de alguna discapacidad él sabe que en su casa se hace lo correcto él sabe que en su hogar se toma siempre la mejor opción y se desechan las demás cuando yo escojo algo desecho lo demás y eso no significa una pérdida muy por el contrario eso significa una gran ganancia incluso también sabe que cuando no escogemos lo mejor que cuando como familia nos equivocamos y escogemos el camino incorrecto también hay arrepentimiento y en todo esto somos ayudadas por Dios porque él se fue Jesús se fue pero no nos dejó solas él nos dejó el ayudador Dios no nos dice hagan esto Dios no solamente nos exige estos son mis mandamientos hagan esto y arréglatelas como puedas arréglatelas sola ¿se imaginan ¿se imaginan que Dios nos dijera eso? él no nos dice eso él nos dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo les he dejado el consolador yo les he dejado el ayudador y él produce él produce el querer como el hacer por su buena voluntad Dios no solamente nos da el deseo Dios no solamente nos da el deseo de querer hacer lo bueno de querer ser mejores él nos da también el hacer él nos dice hija de esta manera hija así se hace hija estas son las herramientas hija estas son las conductas esta es la manera no nos deja solas él nos dio su palabra y lamentablemente a veces como papá cometemos graves errores al educar a nuestros hijos ya cuando ellos son muy pequeñitos no saben realmente escoger debidamente ya si usted deja un niño que escoja por sí solo no sé la alimentación por ejemplo Demis es difícil que a lo mejor el niño quiera tomar no sé jugos verdes jugos de vegetales brócoli no sé huevos de campo lo más probable es que el niño vaya a escoger un chocolate un helado no sabe porque es pequeño pero ahí estamos nosotras le estamos enseñando a obedecer porque obedecer es vital aquí en esta casa se come a esta hora y se come esta comida porque esta comida es la que a ti te hace bien en esta casa se hace esto porque esto es lo que te hace bien porque nosotros no somos generales del ejército nosotros realmente estamos buscando el bien de ellos y ellos deben saber también eso se deben dar cuenta mi mamá me dice esto porque me ama y me cuida en esta casa no se ve tele todo el día en esta casa no se juega videojuegos todos los días pero ellos poco a poco van viendo que eso es por amor que eso es porque los cuidamos pero que tú sí seas sí y que tú no sea no qué importancia tiene el no no hijo no eso no en esta casa no otros niños sí otras personas sí pero tú no y hoy día la disciplina positiva que sí tiene algunas cosas buenas pero ellas dicen no le digas no a tu hijo hazle en positivo ¿para qué le dices que no? a ver éxodo 20 ¿qué dice? no 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 tendrás dioses ajeno delante de mí no te harás imágenes no matarás no dirás falso testimonio y toda la biblia está llena de no no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre Dios no tiene miedo de decirnos no Él sabe lo que es mejor para nosotros que tú sí seas así que tú no seas no cuántos problemas nos evitaríamos con esto porque nuestros hijos saben que nosotras no somos de una línea nuestros hijos saben que un día le decimos que sí que el otro día le decimos que no y que cuando estamos cansadas y no queremos lidiar con algún problema decimos ya sí hijo sí Él no sabe qué esperar de ti Él sabe que a veces somos incontantes que somos inestables pero la palabra del Señor nos dice que tú sí seas así y que tú no seas nuevo y a la medida que el niño va creciendo va tomando también sus propias decisiones porque no vamos a tomar siempre las decisiones por él él va a tener que tomar sus propias decisiones y algunas veces se va a equivocar y va a tener que aprender las consecuencias de sus errores de sus propios actos somos tan sobreprotectoras a veces y queremos decidir todo por ellos todo pero hay momentos en la vida en que ellos van a tener que ir tomando algunas decisiones y es ahí cuando se comienza a fortalecer en ellos esta voluntad Charlotte Mason nos dice la obediencia solo es valiosa en la medida en que ayude al niño a obligarse a sí mismo a hacer lo que sabe que debe hacer invítelo a cooperar deje que intente y se proponga de todo corazón hacer lo que se le ordena y entonces será su propia voluntad lo que lo impulsa y no la suya es ahí donde ha comenzado el mayor esfuerzo el mayor logro de la vida humana la realización la fuerza de sí mismo deje que adquiera el hábito de manejarse a sí mismo de controlarse a sí mismo y es asombroso cuánto poder de autocontrol exhibirá un niño bastante pequeño deje lo que desarrolle ese músculo de la voluntad poco a poco por supuesto no es que de un día para otro vamos a decir ya hijo ahora tú toma todas las decisiones sabiamente vamos a dejar cosas en las manos de ellos para que ellos también puedan decidir pero para eso como dijimos anteriormente vamos a instruir su conciencia vamos a entrenar su razón vamos a ser ejemplo para ellos vamos a mostrarles cuál es el camino ya la palabra del señor que nos decía al principio en deuteronomio o se he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia de qué manera amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él quiero que seguir a Jesús quiero que seguir a alguien cuando usted tiene un seguidor no sé en las redes sociales seguir a alguien es caminar detrás de él no eso no es seguir a alguien seguir a alguien es imitarlo es hacer lo que esa persona hace y Jesús cuando vino nos sentó a todos sus discípulos y le dijo ya vengan recítenme la ley que dice aquí en deuteronomio Jesús no hacía posiblemente mucho eso con ellos Jesús les mostraba la manera viva práctica vengan vamos miren allá y les mostraba les mostraba cómo se veía el amor les mostraba cómo se veía la compasión les mostraba cómo sanar cómo hacer tantas cosas por supuesto que les hablaba de la palabra por supuesto que estaban esos momentos de intimidad con ellos donde hablaban de las escrituras pero él les mostraba de manera viva cómo debían vivir y no fue poco tiempo él estuvo tres años formando discípulos y hasta el último momento parece que ellos todavía a veces habían cosas que no entendían y cuando uno lee las escrituras uno ahora se ríe pero cómo los discípulos iban a estar tan mal que no iban a entender lo que Jesús les decía así mismo nosotras estamos en un trabajo de discipular en una labor que no es fácil y que a veces uno quisiera arrancar lejos cerrar la puerta y yo me voy porque ya no puedo más pero el Señor dice no persevera siembra siembra y persevera porque al final se verán los resultados hoy día se habla tanto de la genética de la epigenética de lo que hay dentro de nosotros de cómo el ambiente cierto nos forma también nos afecta y si es cierto también eso pero lo que verdaderamente determina se los compartía en algún momento lo que verdaderamente determina la expresión de mis genes lo que verdaderamente determina la calidad de la vida de mi vida son mis elecciones nuestras elecciones nos transforman nos cambian ah ok yo no soy una persona no sé no soy una persona de piel no soy una persona que me gusta abrazar bueno comienza a abrazar porque nos movemos desde lo que somos por supuesto pero hay algo muy importante y es que la acción la acción genera ser es como un ciclo de hecho imagínense yo soy yo debo yo puedo lo haré es todo como no es simplemente como una escala es como una rueda es como un anillo ya yo soy entonces hago y hago porque soy y a medida que hago mi identidad también se fortalece mi voluntad también se fortalece mi personalidad también se fortalece la acción también genera ser tenemos una voluntad dada por Dios de esto este regalo que Dios nos ha dado de poder escoger tanto que se habla del libre albedrío y por años muchos se han sumergido en debates qué pasa con el libre albedrío que sí que no por supuesto que Dios le dio al hombre la capacidad de escoger pero el hombre que es gobernado por sus deseos va a tener una voluntad esclava pero Dios desea que tengamos una voluntad libre libre una obediencia libre una voluntad libre que sabe lo que tiene que hacer que sabe lo que debe hacer y lo hace hagamos uso de esa voluntad que Dios nos dio ya los animalitos no tienen mucha esa capacidad ellos son irracionales ellos actúan por instinto nosotros no nosotros razonamos nosotros pensamos nosotros analizamos nos detenemos oramos también porque a veces cuando no sabemos pedimos la dirección del Señor de esto verdaderamente dependerá la formación de nuestro carácter que es tan importante y que uno de los uno de los fines de la educación es esa la formación del carácter y por eso este tema era tan importante y durante el año nos dábamos cuenta con Karina cómo se fueron dando todas las cosas de manera tan ordenada no lo habíamos ni siquiera planificado tanto no nos pusimos un cuaderno y vamos a hablar de esto y lo vamos a ordenar así sino que fue Dios literalmente fue Dios guiándonos en todo Karina hablemos de esto Karina qué te parece de las emociones y llegamos hasta fin de año con este tema tan importante que es la voluntad y tan determinante estamos a fin de año prácticamente noviembre ya nos queda diciembre y se va el año y todos en enero o todos ahí cuando se están dando los abrazos a fin de año este año voy a hacer tal cosa y me propongo esto y se inflamos inflamos el globo y de repente ya estamos en marzo en mayo y el globo se reventó y no hicimos nada de lo que queríamos pero que seamos mujeres determinantes quiero no solamente quiero deseo no solamente deseo yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga y voy a enseñar a mis hijos la manera de cómo hacerlo les voy a mostrar y cuando nos equivoquemos vamos a mirar hacia arriba y vamos a ser alcanzados por esa gracia y vamos a comenzar de nuevo el único que nunca se equivocó el único que nunca pecó fue Jesús nosotras nos vamos a lo mejor a seguir equivocando pero aún ahí Dios nos va a levantar y nos va a ayudar y como decían estos separadores que ustedes recibieron las mamás de Perú todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo yo no puedo por mí misma si solamente por un segundo me soltara de la mano del Señor voy a caer voy a elegir la opción incorrecta pero cuando estoy en Él y cuando Su Espíritu está en mí Él produce el hacer el querer como el hacer por su buena voluntad este es el tema de esta noche fue bueno breve pensé que íbamos a estar más tiempo le doy gracias a Dios porque me ha fortalecido esta semana ha sido de de harta lucha nunca me enfermo y dije ahí estaba muy preocupada y decía será que voy a poder estar con las mamás pero aquí estoy por la gracia del Señor y muy contenta muy contenta de terminar este tiempo con ustedes y bueno quedan dos mamás que en esta hora también nos van a compartir algo de su experiencia algo de lo que hemos ido aprendiendo este año nos queda Jenny y nos queda Cris que en esta noche tienen también una oportunidad quisiera pedirle a Jenny que está por ahí que también ella nos pueda bendecir hola hola chicas con todos buenas noches este Yanisita te había pasado en whatsapp unas fotitos si me puedes ayudar compartiendo lo que pasa es que yo no soy la anfitriona así que no sé si Joe las podrá compartir se las voy a mandar mientras tú comienzas bueno este este año los principios de charos me hizo yo soy yo puedo yo debo lo haré han sido para mí un reflejo de mi caminar en Cristo yo soy me recuerda que soy hija de Dios que soy creada y amada tal como soy aunque me cuesta un poco y con fortalezas y debilidades que él usa a su propósito yo puedo me recuerda que en su gracia puedo enfrentar los desafíos y confiar en el potencial que Dios ha puesto en cada uno de mis hijos y también míos también los de mi esposo yo debo es mi llamado a vivir en obediencia y a y amor sirviendo a mi familia con paciencia y entrega ¿no? como como pues tenemos el ejemplo de Cristo y lo haré la última frase me da valor para actuar sabiendo que él me fortalece y me guía en cada paz yo agradezco mucho al Dios por haberme topado con esta hermosa filosofía donde el amor de Dios me ha permitido ver mi vida y a mi familia con más gratitud y compasión oro para que ustedes también vayan sintiendo su esta bendición que es de haber formado este grupo este año y que sigamos juntas creciendo en este camino apoyándonos en su amor y en su verdad no sé si ya se pudo compartir la foto estoy viendo la posibilidad ¿podemos escuchar la otra mamá mientras yo sigo explorando esto? vaya yo yo no sé compartir Cris si está por ahí Cris hola buenas noches si me escuchan bien si bueno les digo que por poco ya no entro yo tengo dos niños con autismo el mayor tiene siete años bueno hemos tenido alguna complicación hoy con él no es algo que suele suceder pero bueno creo que son cosas del día a día que nos pasa la mayoría y el menor tiene cinco años con él había tenido algunas dificultades que en su momento conversé con Janeth porque me parecía que como algunos indicadores de TDAH también aparte del autismo ¿no? y algo que he aprendido en este tiempo de verdad agradecer primero las charlas chicas tanto a Janeth como a Karina porque me ha ayudado como a recordar un poco las cosas que yo ya había aprendido de la pedagogía de Charlo Mason y también complementar con la parte psicológica ¿no? cuando Karina habló de las emociones y cuán importante es primero estar bien yo como mamá como persona porque hablamos de nuestra identidad también ¿no? y muchas veces nos cargamos con las cosas que pasan con los chicos el que ellos todavía no controlan sus emociones y a veces hay un desborde y a veces una también se carga ¿no? y yo también muchas veces me frustraba porque con mi pequeño había cosas que yo no entendía y me irritaba pero me lo guardaba para mí y y él a veces gritaba y yo no sabía qué hacer ¿no? había veces en que me quería patear y yo lo único que podía hacer era alejarme porque ya no sabía qué más hacer y todas las charlas han ayudado mucho incluso cuando tuvimos esta charla con el terapeuta ocupacional y como que era unir todo ¿no? todos los temas para poder observar y entender algunas reacciones yo muchas veces lo que hacía con mi hijo era esperar a que él se calme a veces hacía ejercicio de respiración con él para ayudarlo a que él se calmara pero les digo que al darme este tiempo para analizarme primero a mí cómo estoy con mis emociones y también cuando hablamos del tema del apego porque hay cosas que a veces de repente de la niñez ¿no? que a veces uno trae y la idea es no repetir esos patrones negativos y bueno luego llegó un momento en que yo ya no fui cambiando en algunas reacciones con mi hijo ¿no? de repente de ya no alejarme o de esa frustración que tenía como aprender a calmarme y empecé a preguntarle ¿qué necesitas? y mi pregunta era ¿necesitas un abrazo? y como lo que decía ayer justo ahora ¿no? darle esa opción porque él gritaba y gritaba cuando empieza como a es como que empieza a temblar y a quejarse y entonces yo lo que hice cuando escuché lo del terapeuta ocupacional de esto de las sensaciones a nivel corporal entonces yo le digo hijo ¿necesitas un abrazo? y él me dijo sí y de verdad les digo que con eso todo empezó a cambiar porque cada vez que él empieza con eso es como que ya me evito todo lo que yo venía haciendo y voy yendo más a ayudarle en ese momento y después ya hoy se cayó algo y después ya él me va contando ¿no? por qué fue que que estaba triste por qué estaba enojado después ya tenemos tiempo para conversar pero hay situaciones en las que a veces los chicos les cuesta mucho ¿no? controlar sus emociones o conectar me gustó mucho cuando ya me iba diciendo porque los chicos a veces no saben expresar lo que quieren ¿no? entonces tenemos que ayudar en eso y bueno y primero empezar por nosotras mismas también así que les agradezco mucho por este tiempo por todo lo que he podido aprender y unir todas las cositas que iban hablando y bueno que todo sea para la gloria de Dios porque la verdad no es fácil criar niños así con esta condición pero Dios nos ha dado por algo esta tarea él es el que nos da la fortaleza y la sabiduría para poder hacerlo y gracias gracias chicas gracias Cris por tu testimonio yo creo que lo único que esperamos nosotras es ver a nuestros hijos mejores y que eso también parta por el cambio en nosotras porque a veces decimos quiero que mi hijo cambie quiero que mi hijo ya no tenga esta conducta pero ¿y qué pasa si cambiamos nosotras? porque cuando nosotras cambiamos todas las cosas comienzan a cambiar y qué lindo es darse cuenta que tu hijo en ese momento difícil no necesita que nos apartemos que nos alejemos sino que todo lo contrario que estemos mucho más cerca de ellos de la manera en que ellos también lo necesitan y para mí no hay nada más que yo pudiera pedir que eso el sábado estuve en una confraternidad de mujeres y ahí decía el lema era mujeres extraordinarias que dejan huella y yo le decía a Dios no me interesa dejar ninguna huella en la vida de nadie no quiero marcar a nadie yo le decía señor márcalas tú yo quiero que tú dejes una huella en la vida de ellas yo quiero que tú las marques porque esto no se trata de mí yo no estoy aquí para hablar de mí yo estoy aquí para hablar de aquel que ha sido mi ayuda de aquel que me ha dicho Yaneth estás viviendo de una manera terrible Yaneth esa no es la manera que yo quiero esa no es la forma que yo quiero para ti ni para tus hijos yo tengo una nueva forma yo tengo una nueva manera una manera mejor porque mis pensamientos son más altos que los tuyos y eso es lo que yo trato de transmitir a veces no con las mejores palabras no con las mejores expresiones en mi rostro porque a las personas autistas nos cuesta expresar con el rostro lo que verdaderamente estamos sintiendo a veces estamos súper felices pero en nuestro rostro pareciera que hay enojo nos pasa mucho y nos cuesta mucho eso pero aún en esa debilidad mía aún en esa incapacidad de veces que yo tengo Dios se glorifica y es Él el que habla a nuestra vida y eso es lo que yo espero y deseo que Él sea el que impacte verdaderamente sus vidas y que Él sea el que les guíe porque aunque tenemos desafíos comunes nuestras realidades no son iguales totalmente iguales todas somos únicas nuestros hijos son únicos y Dios nos conoce a cada uno bueno Jenny quería mostrar unas fotitos de sus hijitos no sé si ah ya dice que al parecer no ha podido compartirles las fotitos pero yo las he visto yo no sé si ustedes las han visto por ahí ah sí ahí están yo cada vez que veo la foto de los hijos de Jenny me alegra mucho ya solamente verlos a patita pelada en el barro y a eso para mí digo ay qué lindo no sé si Jenny nos quiere hablar de eso que estamos viendo en pantalla sí yo lo que quería mostrarles era el proceso porque hoy día me puse a navegar en el Google Maps y ver la calle cómo estaba o sea te pasé las fotitos de cómo era ese lugar o sea cómo era cómo lo encontré yo cuando llegué aquí a vivir yo tengo viviendo aquí dos años recién entonces ahí está la casita de mi mamá pues no el esfuerzo de que Dios le permitió a mi mamá tener un lugar siempre hemos vivido en la casa de los familiares entonces ahora esto ya es como y ya es propio pero este lugar a veces cuando yo me he dedicado a arar la tierra o sea yo yo siempre yo viví en el campo pero ese trabajo nunca lo hice ni siquiera de curiosidad porque siempre lo veía el abuelito quizá no tengo muchos o sea mucho recuerdo haber visto arar la tierra a alguien entonces yo yo me afané con este proyecto yo cuando empecé y Eliana está aquí ella es testigo ella dijo pues no o sea cuando empecé a leer el volumen uno dijo pues las madres son y ahí está la frase creo que en una de las imágenes hay una hay una que me gustaría mostrar de cómo era este lugar antes para que ustedes vean el todo el hay una donde está todo seco esos están lejos pero hay una que está más cerquita que es como el el inicio eso ya es como ya le hemos metido más inversión y yo le agradezco mucho a Dios porque es mi esposo que vino me ha cumplido el capricho porque pues yo me dedico a los hijitos y no tengo ingreso extra ¿no? como para porque cada plantita ha salido de del bolsillo de la casa hemos pedido ayuda a la comunidad pero como no se ha presentado igual no no nos hemos desanimado por eso que hemos querido darle una vista diferente y una oportunidad que los niños también experimenten ¿no? el trabajo de la tierra el trabajo con la naturaleza la observación o sea este pedacito de tierra prácticamente me ha caído bien y y es como y es y yo ahí misma o sea ahí he podido como decimos las mujeres hacer este terapia porque yo me he dado cuenta que una tierra dura es es difícil es muy difícil hasta acá ellos me salieron las manos cuando he comenzado a agarrar un pico a meterle pala y y todo ese proceso de de conocimiento de la mano de algunas de ahorita estoy con un jardinero ¿no? que que me está pues este enseñando ¿no? cómo es la tala cómo se debe talar un árbol cómo cómo es un corte de una rama o sea y y que un árbol y una planta o sea uno se alegra cuando les jalen muchas muchas ramitas pero hay que hay que podar me dice porque si uno no poda estas ramitas les quitan oxígeno les quita savia no la deja crecer entonces la planta está ahí ahí como que débil porque tiene mucho y no necesita tanto entonces este yo las animo yo yo estoy este año ha sido mi año de 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 fomentar mucho el plantar el el querer plantar el el animarlas a que no importa si no tienes no tienes tierra cerca o yo sé que siempre debe haber por ahí aunque sea un espacio pequeñito no todas tenemos parques cerca pero lleva tu plantita hace el esfuerzo de bueno ahí se ve un poquito así era todo seco abandonado seco seco y me hace recordar mucho nuestro corazón o sea yo yo siempre me gusta y ver pues que el trabajo manual el trabajo de que uno puede realizar pensar y como Dios va transformando algo seco en algo algo bonito gracias chicas anímense anímense a plantar algo no importa que sea una rosa pero vean el proceso no es tan complicado como uno puede pensar es muy sencillo de verdad y eso sería todo le quería mostrar un poco de eso ay esta es una frase que no me animé gracias chicas gracias Jenny yo creo que era imposible no hacer la comparación con esta tierra que somos nosotros si realmente somos esa tierra dura a veces el señor nos quiere meter la pala pero que a ver que no puedo porque está muy duro tu corazón y creo que este año también ha sido un año de poda es necesaria la poda y duele cuando nos cortan hay algunas partes nuestras pero que necesario es y así vamos creciendo y dando fruto porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros él nos mira y nos dice a ver pero donde están tus frutos él espera de nosotros esos frutos así que bueno esta ha sido esta última reunión nuevamente agradezco a Joe por estar aquí con nosotras por darse este tiempo de compartir y a todas ustedes por haber estado por apoyarme con sus oraciones por ser activas en el grupo porque eso para mí también me motiva porque es fome siempre hablar sola pero yo ya veo que ustedes van tomando confianza van compartiendo y eso es bonito porque todas vamos creciendo juntas ya antes de terminar hay dos manitos levantadas Mónica y luego Milena y ahí ya nos vamos a despedir hermanos buenas noches pues nada no quería dejar pasar la reunión sin agradecer estaba intentando escribir pero no me dejó el celular agradecerle al señor por cada una de sus vidas de verdad que este grupo ha sido una bendición a mí me impresiona mucho como el señor usa la iglesia en el mundo para el cuidado de sus hijos acá hay hermanas que han bendecido mi vida de una manera increíble a mi familia está Eliana está Karina tú Janet que tuviste esta iniciativa yo doy gracias gracias al señor por por mostrarnos su bondad ¿no? porque es la bondad del señor es su gracia multiforme actuando de tantas maneras con sus oraciones con su cuidado poniendo sus talentos los dones que el señor ha entregado al servicio de su iglesia y si quería pues levantar la mano dando gracias al señor yo siempre hablo con otras mamitas y y digo wow hoy casualmente mi niño estaba en una equinoterapia lo llamaron para hacer unas equinoterapias y compartía con tantas familias con niños con tantas situaciones y de verdad que llegué con el corazón no sé ni cómo expresarlo ¿no? porque por un lado yo decía señor gracias tú conoces mis lágrimas conoces cuando llegó esa palabra autismo a nuestra familia mi esposo se enfermó y nosotros nos trasteamos para un lugar donde prácticamente quedamos solos lejos de nuestra iglesia local y venía yo con mi niño enfermo y demás y el señor fue proveyendo proveyó a Leana primero que que se convirtió le digo yo a mi esposo como en en una mamita a distancia y luego Karina que con su el señor le concedió tener todo este conocimiento que nos ha compartido de su tiempo de su amor de sus oraciones que a pesar de la distancia uno puede ver al señor diciendo no 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 se afane por nada estén afanados si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante del señor con acción de gracias y hoy veía yo todas estas familias y venía yo diciendo señor de misericordia tantas mamitas sin la esperanza de cristo finalmente nosotros tenemos la esperanza de un salvador que nos ha nacido dice su escritura y esta semana mi niño estaba muy inflamado yo le compartía a Karina porque le hicieron unas inmunoterapias y yo le dije a mi esposo que súper arrepentí de haberle puesto eso ustedes creo que han pasado por la prueba y el error ensayé y prueba con los niños porque hay unas cosas que funcionan otras no en ellos y fue como un retroceso en todo está mejor dicho súper sensible otra vez bueno súper alterado irritable y y hoy íbamos para allá y escogieron como un grupo grande de chicos de diferentes lugares en nuestro municipio y entre ellos por la gracia del señor entró este a estas terapias y bueno se los llevaron y demás con los caballos cuando vi otro niño que salió y me contaba su mamá su historia un niño también con autismo y yo decía wow señor de verdad que bondadoso eres yo doy testimonio de que el señor sabe a quien le ha entregado sus hijos como nos han entregado nuestras familias nuestros esposos y doy testimonio de la bondad del señor en su iglesia y es algo que hoy de verdad doy muchas gracias gracias por que aquí en este grupo hemos podido compartir las cargas una cosa que yo le decía una vez a Karina si no estoy mal el poder hablar sin sentirnos juzgadas sin sentirnos como con todas esas miradas encima y eso es un regalo del señor porque el señor nos conoce a él no son no son ajenas nuestras lágrimas ni nuestro dolor él es un dios que se compadece de sus hijos y eso he podido ver en en el señor a través de ustedes y de verdad que que les doy las gracias y como dice la escritura que de hacer el bien hermanas por cada vez porque nos enfermamos dan los horarios las cosas que quisieron hacer pero que bonito que el señor nos da todas estas herramientas nos permite conocer de todo lo que hemos venido aprendiendo y lo más importante que todo esto nos lleva aferrarnos más a las escrituras porque hoy día estos temas los ves tú con con tanta información pero lejos de cristo y lejos de cristo dice la palabra que nada podemos hacer necesitamos estar aferrados a él cada día y en esto les agradezco mucho y de verdad que espero que poderlas ver pronto otra vez así en reunirnos verlas desde lejos a través de una cámara pero es muy grato para para el corazón poder tener estos tiempos de compartir muchas gracias a cada una muchas gracias que el señor les siga fortaleciendo y permitiendo que sigan llegando a más mamitas y ayudándolas y siendo esas herramientas y esas manos del señor para llevar apoyo y de su gracia a otras familias bendiciones hermanos gracias Mónica verdaderamente el propósito de este grupo es eso un espacio seguro y de contención para mujeres que estamos viviendo las mismas dificultades los mismos desafíos y creo que se ha cumplido ese propósito y el grupo ha ido creciendo tanto y decía en qué momento yo a veces les digo a mi familia conocí a una mamá de China y me dicen pero de China pero en qué momento conociste una mamá de China o de Australia y es el señor que nos ha unido y nos ha dado este espacio tan bueno para nosotras y quiero decirles que hay un versículo en la palabra que resume todo esto el yo soy el yo debo el yo puedo lo haré y es este que dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús somos para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos y Dios creó también para nosotras buenas obras las preparó de antemano para que andemos en ellas ahí está el yo soy ahí está el yo debo ahí está el yo puedo y ahí está también el yo haré y no quiero terminar en esta noche sin agradecer a una persona muy muy importante porque nada de esto podría ser posible sin nuestra querida Karina y cada vez que puedo en cada reunión la reconozco y la bendigo porque ella fue quien Dios puso en mi vida para bendecirme para ayudarme para guiarme para enseñarme para tantas cosas ella ha sido un pilar para mí en este grupo o sea yo nada podría haber hecho sin Karina y le agradezco todo el trabajo todo el apoyo todo el tiempo toda la dedicación que ella ha tenido conmigo y con ustedes así que Karina que Dios te bendiga multiplicado por un millón que te re bendiga y que te recontra bendiga cada día más ya escuchamos a Milena y y nos vamos eh bueno quería compartirles en relación a lo que compartió Mónica que pues tiene que ver en el sentido de que nosotras al tener al Señor Jesús lo tenemos todo y por eso podemos hacer las cosas y lo que ella compartía del dolor de ver a otros que no tienen al Señor Jesús y sufren eh se los digo que vivo en un país donde su gobierno es no hay Dios y les enseñan en las escuelas que Dios no existe y es un cuento y ver a a padres que tienen hijos con autismo que pues ya de antemano pues como no creen en Dios que los creó pues obviamente hay dolor y y y el gran privilegio que tenemos de conocerlo a él porque les comparto la experiencia de una una familia con China que tienen un niño con autismo vinieron a a visitarnos a decir que como hacíamos nosotros estar con el niño que hacíamos que nosotros decíamos él es un niño deseado oramos por él a Dios Dios nos lo regaló y es un regalo para nosotros Dios nos lo dio así y es nuestro regalo él decía pero como pueden pensar así que es un regalo decía porque tenemos a Dios gracias al Señor Jesús podemos compartirle esa manera del Señor Jesús y lo que decíamos en el fondo lo que necesitan es al Señor Jesús para que puedan ver que pueden ayudar a su hijo entonces eso era lo que quería compartir perdón se me olvidó un versículo en relación a lo que compartías Janet del corazón que decía una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios no de la gente pensando en qué dirán los demás no qué piensa Dios de mí ya gracias amén gracias Milena y una de las cosas que me motivó también a estar con ustedes también fue ese dolor cuando yo a veces veía una familia o leía un testimonio o algo a veces yo lloraba tanto y yo era como que yo podía sentir el dolor de esa mamá porque no es que tengamos un dolor de que nuestro hijo sea a lo mejor diferente sino que el dolor de a veces ser incapaz o de a veces ser insuficiente pero cuando vemos al Señor y Él nos capacita y Él nos cambia la mirada y Él cambia la visión que tenemos de nuestros hijos todo diferente y verdaderamente creo que todas pensamos lo mismo cómo lo hace una mamá que no conoce a Dios cómo lo hace una mamá que no ha conocido a Jesús qué esperanza tiene ninguna ninguna y Dios ha tenido misericordia de nosotras ¿por qué? no sé pero Él lo tuvo tuvo compasión de nuestra vida y nos ha ido enseñando también por su gracia así que nos vamos a despedir en esta noche yo me gustaría que si Joe se despide y ora ora por este grupo este grupo incipiente pequeñito pero que si Dios quiere también va a seguir creciendo así que si Joe todo nos bendice en esta noche y nos despides con la bendición del Señor bueno vamos a vamos a terminar la reunión y solo mencionar yo me voy yo me voy muy muy inspirada por ustedes y esperando que el próximo año también sea un año de bendición así como empezaron este año que el próximo sea de mucha bendición continua de crecimiento de madurez yo iba a compartir sobre la página está en Charlotte Mason español.org neurodivergencia y decirles también que la reunión va a quedar grabada en nuestro en nuestro canal de YouTube si quieren mirarla de nuevo o compartirla con alguien dejar comentarios allí también todo sirve y voy a cerrar entonces con una bendición una oración perdón ya Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor por esta bendición tremenda este honor de poder reunirnos en tu nombre porque sabemos Señor que todas las cosas que nosotros hacemos son para gloria tuya y todas las circunstancias de nuestra vida son para glorificar tu nombre Señor sabemos que a veces la vida se torna nos da nos da ciertas sorpresas pero en todo como decía Milena como decían las otras mamás que participaron si te tenemos a ti Señor Jesús entonces tenemos todo y tenemos el consuelo tenemos la fuerza tenemos el ánimo tenemos esa esa visión de futuro que trasciende la vida terrenal y que llega a esa vida eterna donde estaremos sin diferencia seremos todos iguales y allí sí que importa que estemos todos Señor pensando y totalmente transformados por la gloria que revierte que consiste que está que está presente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por todas tus bendiciones que nos das aquí en este mundo vamos a seguir pidiéndote Señor que nos acompañes que bendigas a este grupo le dirijas tú les guíes especialmente quienes están tomando roles de responsabilidad a las mamás que están viviendo estas experiencias cada día tú les ayudes Señor les animes también en todo momento de su existencia una oración una palabra de aliento una palabra pueda Señor animarlas a continuar adelante te lo rogamos todo en el nombre de nuestro amado Señor Señor Jesús Amén muchas gracias a todas gracias adiós adiós